Ayer lo adelanté. Ayer lo adelanté y ya se estaba transformando en el nuevo cassette de distintos sectores. La minuta, ¿qué dije ayer? Lula que viene a Chile, dos razones. Dos razones de la visita de Lula en Chile. Dos. Quiere, quiere levantar a Michelle Bachelet, eso va a pasar el día jueves, ahí reunió en un hotel exclusivo, todavía no me dicen en qué hotel, reunión exclusiva en un hotel con Michelle Bachelet, centros de pensamiento de centro, centro izquierda para levantar a Michelle Bachelet. Uno. Dos. La movida del ciberataque. Elon Musk. Instalar la idea de repetir las elecciones, ganar tiempo, ciberataque, repitamos la elección, ganar tiempo, preparar la salida. Y hay, ojo, hay periodistas que la están comprando. Hay periodistas que la están comprando, ya es trending, topic, muchachos, así que para que me lo tengan ahí preparado el video. Arranco, nuevo capítulo, martes de Sin Filtro. Se viene, hoy día se viene, se viene bélico. Tengo un observador también que estuvo en Venezuela, va a estar acá junto a nosotros. Presento al ejército esta noche, Pancho Rego, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, Gonzalo. Ayer tuvimos un programa bastante álgido, hay que decirlo con todas sus letras. Igual es difícil entablar conversación con los calcetineros de Nicolás Maduro, ¿cierto? Es difícil entablar un diálogo democrático con aquellos que defienden a un dictador asesino y narcotraficante. Es muy difícil conversar con aquellos que defienden las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y que se preocupan más por los problemas personales que por la vida de las personas. Lamentablemente, no solamente en Venezuela hay chavistas maduristas, sino que en Chile también vamos a ver bastantes lacayos del dictador, relaciones públicas del dictador, calcetineros del dictador, amantes del dictador, amantes de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, y de repente perdemos la compostura, Gonzalo, cuando estos temas son tan álgidos, pero creo yo que en política hay que hacer los puntos y ponerlos sobre la IES. Y lamentablemente, estos muchachos no van a aprender a respetar los derechos humanos. Y hoy día, Gonzalo, te lo digo altero, va a ser peor. Mirando el panel, hoy día va a ser peor. Y sé que vamos a hablar mucho del caso Hermosilla, o sea, vamos a hablar mucho del caso de Venezuela, pero también me tiene muy preocupado que por fin la Fiscalía se está poniendo los pantalones en un tema que en este programa en particular analizamos en bastante tiempo. El caso de Luis Hermosilla. Los vínculos de Luis Hermosilla con el poder. Recordemos que Luis Hermosilla ya han pasado nueve meses desde que se infiltraron su famoso audio, donde este muchachito lo que hacía era decir que le iba a pasar luca o quemar oficina de la Comisión del Mercado Financiero, Servicios Puestos Internos. Con el paso del tiempo fuimos viendo muchas más del señorcito Hermosilla y de su hermanito, ¿cierto? Juan Pablo Hermosilla. El que le ve todas las negociaciones con los que le atraron la Fundación para la Confianza. Preguntemosle a Cristian Campos cómo lo reventaron públicamente, que es lo que hacen básicamente estos dos personajitos de segunda, que es reventar gente públicamente. Y digámoslo con todas sus letras. Son activistas políticos y responden a intereses de carácter económico. Con el paso del tiempo fuimos viendo cómo Luis Hermosilla no solamente intervenía en la Comisión del Mercado Financiero, los hermanos Sahu, el Topper, muchos de ellos que están compartiéndose hoy día con otro de los líderes del chavismo en Chile. Sí, por el alcalde de Recoleta. Perdón, les pido disculpas. No, dije alcalde de Recoleta. No, el exalcalde de Recoleta que está en prisión preventiva por chorro, ¿cierto? Por cinco delitos que se le imputan. Vimos cómo actuó en la designación de jueces, los pantallazos, ¿cierto? Vimos cómo filtraban información. Hoy día tenemos a un exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, con arresto domiciliario pasando por prisión preventiva. Bueno, hoy día, después de nueve meses, la fiscalía parece que por fin tiene antecedentes de cohecho y lavado de activos en contra de este pececito gordito que se dedicaba a funar gente. Vamos a ver cómo actúa el hermanito. Vamos a ver qué redes mueve el hermanito. Y vamos a ver cómo los Hermosilla, finalmente, tienen que rendir cuentas ante la justicia como corresponde. Me soplan, Gonzalo, de que la fiscalía va a solicitar prisión preventiva. Mira tú que va a ser linda. La imagen del chavista Daniel Hauer, junto a los Topelberg, los Sauer, y junto a Luchito Hermosilla. Buena pandilla, ¿no? Ahí está, Pancho Rego, junto a nosotros vino Modo Prime, Pancho Rego, ¿no? Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, abogado, director de la revista De Frente, nuevamente en Sin Filtro. Nicolás Romero, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Acá, atento a lo que está ocurriendo en el país, principalmente, y me gustaría partir alertando al programa Sin Filtro, ¿verdad? El programa Sin Filtro, un programa de análisis política que hoy lleva a su primer candidato a gobernador, el señor Panchito Orrego, ¿verdad? Yo quiero alertarle al programa Sin Filtro en lo que se viene. Quiero alertarle en lo que se viene. El señor Francisco Orrego, ya lo vimos, por mucho que pidió una disculpa ordinaria ahí por redes sociales, avalando al golpeador de mujeres Felipe Cruz, ex-RN de su partido, que fue a pegarle a Andrea Valladares. Lo avaló, no solo lo avaló, sino que Panchito Orrego le dice, acá te tengo en Radio Agricultura, tú eres mi candidato, compadre, anda a sacar a patada a los comunistas de Recoleta. Yo creo que cualquier persona que vio eso puede hacer fácilmente la relación entre este inflacionismo verbal del señor Orrego, que se cree experto para todo. El primer proceso constitucional era experto en vivienda. Después lo vimos con esta asesoría chanta en la Florida, que era experto en seguridad. Dice que es abogado, yo soy abogado, nunca lo he visto en tribunales. Ahora es experto en no sé qué, va de candidato. Yo creo que es experto en apoyar a gente violenta como el señor Felipe Cruz. Y miren lo segundo, y esto es lo más grave, que yo le quiero preguntar directamente a Francisco Orrego. Francisco Orrego, tú estabas apoyando a Mauricio Smock de la UDI en Recoleta. Yo le quiero leer las frases, le quiero leer las frases de Mauricio Smock en Recoleta. Mauricio Smock, hay un video viral en redes sociales que cualquiera lo puede encontrar, que dice, comillas, esto lo podrá editar la producción después, a una mujer, comillas, te falta pico, weona, cierre comillas. Comillas, sale puta, sale. Este es el candidato de Panchito Orrego en Recoleta. Yo vi en el programa anterior y dije, los tres tristes payasos de la derecha van a dar un jugo en Recoleta. Ya lo derrotó Hurtado, ya una vergüenza absoluta, no vivía en Recoleta. No vivía en Recoleta. Dijo que quería terminar con las farmacias populares. No va ni de candidato. Obviamente la bajaron, porque son todos machistas, bajaron a la mujer, dejaron a estos personajes. Y yo le quiero preguntar a Orrego que me responda ahora. ¿Estás apoyando a Mauricio Smoke en Recoleta, sí o no? ¿Estás apoyando a Mauricio Smoke en Recoleta, sí o no? ¿Terminaste, amigo? ¿Estás? Respóndeme. Respóndeme. Estamos aprovechando los cinco minutos de fama. Bueno, responde, nomás. ¿Lo estás apoyando, sí o no? Al vocero del dictador, Nicolás Mauro. Mire, Mauro. Estaba hablando si tú apoyas a un violento, sí o no. Sí o no, nomás. No, yo... Oye, Smoke, te falta pico, weona. ¿Tú apoyas esa frase, sí o no? No, que me van a bajar la transmisión y me van a comer otra multa, muchachos, por favor, no. ¿Puedo o no puedo? Llega hasta el PI. Llega hasta el PI. Ya tuve que pagar una multa, por favor. ¿Puedo o no puedo? Ya Pancho Rego le responde. Ya necesito avanzar, Pancho Rego responde. Sí, Pancho Rego le responde. ¿Quiere contestar? Sí, sí, le va a responder. A la calle de Nicolás y de Daniel, no, compadre. Yo soy muy de frente, me caracterizo siempre por ir con la verdad, me caracterizo por ser un tipo recto, me caracterizo por pedir disculpas cuando hay que pedir disculpas y yo personalmente, Francisco Javier Llego, no voy a apoyar a ningún candidato que haya caído en ese tipo de conducta. Entonces, más allá de eso, que yo sé que lo tenía armado, quizás estuviste todo el día trabajando en eso, quizás varios días, te felicito igual, porque hiciste un buen análisis. Bueno, ahí está la cámara, te ganaste el reel, gracias a la derecha. Bien, compadre. Ahí está, Pancho Rego le responde, entonces no lo va a apoyar, dijo. Ya, no lo apoyan. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, ¿cómo se viene este partido? Pasita, téngame por ahí el Melipaz, alguna cosita. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, es mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervi? Muy bien, aquí estamos nuevamente en Sin Filtro, saludar a todos en su casa, saludar desde el panel del frente y a mi panel. Y quiero partir un poco, iba a partir distinto, pero no puedo, sino detenerme en lo que acaba de decir Nicolás Romero, ¿se llama? Nicolás Romero, claro. Nicolás, un momento, es que lo que pasa es que él hace un ataque personal a otro por apoyar una violencia que podríamos decir del índole de lo personal y sin embargo, él apoya la violencia del índole macro. Eso se llama hipocresía y eso se llama no tener cojones, porque de verdad, perdóname, la picantería, es mi tiempo, no el tuyo, es mi tiempo, boquita hablándose, boquita moviéndose, persona hablando, me puede, a ver, más encima, aparte de hipócrita, eres mal educado, o sea, veo que estudiaste Derecho, pero aprendiste poco, o sea, a ver, lo que acabas de hacer se llama falacia atominem. A ver, yo lo único que les pido, muchachos, es que tengamos un programa respetuoso, porque acá hay un invitado que me está, me está, me está traiendo ficha al otro lado, me van a bajar el programa. A ver, un momento, cuando uno no tiene argumento, busca cómo atacar a las personas, se llama falacia atominem, supongo que en Derecho habrás pasado eso, si no lo sabes, te lo enseño. A ver, momento, vamos con argumento, momento, estoy hablando yo. Aguántame un poquito, aguántame un poquito, Nicolás. Mal educado. Nadia, te está haciendo el show, cuando, no, es que lo que pasa es que en un debate que se supone que es serio, y así partió él hablando de que sin filtro, y partió haciendo, tú no me interrumpas tampoco, Pancho, cuando, cuando partió hablando de una amenaza sin filtro, yo quiero tal y cual, alertar, alertar, una amenaza, no, 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 es que tampoco tú, me interrumpas, oye, a ver, vamos ubicándonos porque este es un programa serio, que hablamos de cosas serias, y cuando llega un personajillo a atacar en forma personal, y hacer amenaza, pero si no lo atacó, le hizo una pregunta, hizo una pregunta, pero intentó, intentó, de alguna manera, cuestionar su valía como candidato a gobernador alentado por este programa, eso es lo que hizo, entonces, un momento, sí, bueno, cuestionando, pero cuestionándolo, un alguien que valida todo lo que hemos hablado toda esta semana, o sea, nadie que valide, a ver, Pancho, ¿también vayas a ser maleducado? Perdóname. Ya, alguien que valide el régimen de Maduro, como lo han hecho, y como sé que tú lo haces, no tiene ropa moral, no tiene superioridad moral, no puedes cuestionar la acción particular, porque yo me imagino que tú también a veces has tenido un día de furia o algo, has contestado, la violencia verbal no se condice con la violencia física que ustedes sí validan como una forma de hacer política, ahí te queda el moñito, ahí te queda el coletas, y por favor, sé un poquito más educado y un poquito eleva el nivel, porque si no, de verdad, no sé qué haces aquí. Ahí está, Magdalena Mervilá junto a nosotros, se viene el programa detonado, muchachos, qué 15 minutos, 40, ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, jugador nuevo muchachos, muchas gracias Pasita, junto a nosotros, destacado doctor, dirigente, socialismo allendista, fue parte del equipo observador que pudo entrar a Venezuela junto a nosotros, el doctor Esteban Maturana, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarnos a conversar, la verdad es que yo esperaría que el debate tuviera un poquito más de ponderación, porque yo creo que a la gente lo que le interesa es que entreguemos argumentos respecto de cada uno de los temas y no descalificaciones, bueno, las descalificaciones partieron desde el inicio cuando se dice que somos maduristas, calcetineros, lacayos, entonces, cuando se parte con ese tipo de objetivos, la verdad es que es muy difícil plantearse un debate serio, en profundidad, de hecho, si hay algo que le ha hecho daño a la política en nuestro país, ha sido precisamente ese nivel de debate que destroza la política, la política no es la descalificación, ni mucho menos, pero yo estoy acá porque estuve en Venezuela, en Caracas, invitado como observador internacional, habíamos más de mil observadores en el proceso electoral en Venezuela, los días previos puedo garantizarles que fue un ambiente completamente tranquilo con todos los elementos propios de una campaña, de los cierres de campaña y todo lo demás, sin ningún tipo de violencia por ninguna parte y el día domingo 28 de julio asistimos a una fiesta electoral, estuvimos presentes en los centros de votación y después esperamos el resultado en la noche en el Palacio Miraflores estábamos nosotros ahí esperando los resultados que se atrasaron efectivamente porque se esperaba que tipo 10 y media a 11 de la noche tuviéramos los primeros resultados pero tal como fue denunciado el sistema fue hackeado y me he intervenido Ahora aguante un poquito aguante un poquito doctor, usted me está diciendo que los resultados se fueron atrasando un poquito 11 y media 12 que era de las 6 pero se me da 12 se fue atrasando y después usted le da la info de que el sistema fue hackeado fue intervenido fue un ciberataque desde Macedonia del norte que se produce que no afectó el sistema como tal pero si dada la cantidad de mensajes que entraban ralentizó el sistema y eso no permitió que el recuento que se entregó fuera entregado un poquito antes Doctor, le puedo hacer una pregunta sobre lo que está diciendo no lo quiero interrumpir porque no quiero que se le vaya la idea cuando ustedes están esperando los resultados y usted me dice que el ataque el ciberataque fue de Macedonia del norte eso me lo están diciendo ¿cuánto? ¿una semana? ¿8 días después? ¿9 días después? No, esa denuncia fue hecha el mismo día 29 de julio ¿pero de Macedonia del norte se dijo el primer día? Sí, se dijo el primer día eso fue así pero bueno Ahora el gobierno de Macedonia del norte tengo entendido que lo desmintió ¿no? Sería que no pero bueno en todo caso se entregó el resultado y hay que poner sobre la mesa elementos para poder analizar lo que está pasando en Venezuela primer elemento el fraude fue anunciado con muchísima antelación meses antes María Corina Machado y toda la oposición dijo no esta elección va a ser un fraude y que ellos solamente iban a reconocer un resultado que era el triunfo de Edmundo González si no se producía ese resultado eso era un fraude lo de la violencia que se produce posteriormente el día 29-30 de julio también estaba anunciado eran todos temas anunciados porque además recuerden lo que había ocurrido en anteriores elecciones el año 2017 las guarimbas que producaron muertos y dentro de esas muertes que se produjeron hubo gente que fue quemada viva en la calle chavistas fueron quemados vivos y a propósito de algo que dijo por ahí ayer alguien de que el madurismo habría matado a 20 personas la verdad es que las cifras no me calzan porque los muertos no son de la oposición de hecho hay una líder chavista que fue asesinada con una estaca de madera en el pecho y todos estos elementos también dos policías pero además el mismo día empezaron quemas de hospitales intentaron tomarse centros de votación quemas de escuelas votar estatuas de Chávez estatuas emblemáticas de líderes de la historia venezolana es decir se pretendió generar una situación caótica de violencia y eso culmina en este último día con un hecho que es del todo complejo de entender si se quiere calmar la situación en Venezuela que es este llamado que hace María Corina Machado y Edmundo González a las fuerzas armadas nacionales bolivarianas para que se rebelen contra los mandos es decir eso se llama sedición en cualquier lugar del mundo imagínense que quiero ir en largo con Venezuela así que necesito seguir presentando a los otros invitados que tengo el día de hoy pero le agradezco profundamente que esté hoy día el doctor Esteban Venezuela porque nos interesa mucho saber lo que sucedió allá así que te pido Esteban que me aguante un poquito y que me vayas guardando data para después pues